Se produjo esta semana la buena noticia que jamás quisiera darse, ¿no es así? La sanción de la emergencia alimentaria. Duró poco, porque el país del vértigo no da respiro al rato. Se supo que el índice oficial de desempleo pasó los dos dígitos. Lo de duró poco, había terminado de escribir eso y dije, está bien porque tampoco es que hubo un enorme impacto por los números del desempleo. Y mucho menos se trabajó en su discriminación. Es como si se naturalizara ya algo tan horrible. Ese 10,6% de gente con pérdida de trabajo formal es el nivel más alto en los últimos 14 años. Son más de 2 millones de personas que no tienen empleo. Y es mucho peor cuando se segmenta la cifra en las franjas juveniles, mujeres en particular. El número de subocupados es aún mayor, sin contemplar la pérdida de changas, sin contemplar los monotributistas que no son justamente emprendedores. Casi 200.000 desocupados más que hace un año. Se dimensiona un número así, casi 200.000 desocupados más que hace un año. Casi 400.000 con ocupación, pero buscando otro trabajo. Y más de 100.000 dispuestos a extender su jornada laboral. En palma con los últimos datos acerca del hambre, que también terminaron de redondearse en la semana a través de la encuesta permanente de hogares y el observatorio de la UCA. Más de 4 de cada 10, más de 4 de cada 10 niños y adolescentes sufren carencias alimentarias. De paso, y uno dice de paso porque se toma una licencia. Y a su vez dice licencia porque quizás a alguno de ustedes les suene como forzado, como traído de los pelos. Pero, qué asco cuando en medio de estos números, que son gente, claro, gente sufrida, hambrienta, con la niñez afectada como jamás se vio, debe escucharse, frente al paro docente por la situación en Chubut, que las víctimas son los chicos. La verdad, qué asco. En una tertulia de periodistas durante esta semana, y valga la aclaración de que no todos eran simpatizantes opositores, ni antimacristas furiosos, ni mucho menos, uno de ellos preguntó si en los casi cuatro años de este gobierno es probable encontrar una medida, algún momento o episodio, uno solo, no más, capaz de ser rescatable. No es buscar lo que pudiera haber favorecido, aunque fuese en forma módica a las grandes mayorías, porque bueno, eso ni siquiera es pasible de ser sugerido. No, apenas un alguito que despertara cierta esperanza, que hubiera despertado cierta esperanza, o un hecho colectivamente emocionante, o una sensación pasajera de justicia distributiva, o el registro de que podía haber, no ya un proyecto sólido e inclusivo, pero sí unos mínimos gestos, palabras, oraciones, superadores de los eslóganes de un manual de autoayuda. Encontrar algo de eso, en estos casi cuatro años. Con honestidad intelectual es imposible. Salvo las relativas excepciones de que los números del INDEC no son cuestionados, y que mucha gente piensa en lo exitoso de la gestión, porque se ejecutó un saqueo perfectamente orquestado, no puede rescatarse nada del gobierno de Macri. Absolutamente nada. Y es un aspecto importante porque remite a aquello del fondo, o casi fondo del pozo, del que no cabe o no cabría, más que empezar a subir. No se conoce ningún caso universal de pueblos que, aún habiendo atravesado experiencias terribles, terminales, hayan salido de ellas con estados depresivos, con expectativas favorables inexistentes, con el ánimo por el piso. La parte positiva que deja Macri, más vale escúchese al adjetivo infinitamente entrecomillado, es el hecho de que algunas medidas imprescindibles deberán ser tomadas para reparar el daño inmenso que le provocó a esta sociedad. ¿Qué provocaron? Es interesante el uso del plural, y algo de eso dice en su magnífica columna de hoy, Luis Bruchstein, en torno de que los factores de poder económico, uno dice también Macri como convención, pero es cierto, los factores de poder económico están interesados en personificar en Macri la culpa de la tragedia. Pero no es el fracaso de una persona, es el modelo de país que propuso esta alianza de conservadores radicales del PRO de la coalición cívica. Macri no es el gran estúpido, no es el único burro que produjo este desastre. Pero también es positivo, aclarado el punto, es favorable que la más mínima cosa, en este sentido, en el sentido corrector, será cotejada con la ninguna cosa redimible que el macrismo dejará en su haber. Por ahora, se viven, y está muy bien, los momentos románticos y vibrantes del frente de todos. Entre la efervescencia de los más politizados y la movida única de quienes no sucumben por amor, pero sí están convencidos de que hay que sacarse a Macri de encima, a como fuere, es altamente factible que la victoria de Alberto y Cristina Fernández sea de una masividad y con una distancia históricas. Relevamientos de los que se publican y de los que no, incluyendo a los que manejan en Casa Rosada, pero esta vez sin comer vidrio, hablan de porcentajes de votos cercanos al 60 para la fórmula opositora y de alerta anaranjada para el intendente Rodríguez Larreta. Veraz, verosímil o exagerado, en todas las hipótesis es irremediable que en el corto plazo Macri se terminó sin que sin que deje de reiterarse que a mediano y largo alcance eso no significa necesariamente el fin de lo que Macri representa. Pero en el hoy hasta el british de Roberto Lavagna acaba de decir que el presidente está retirado o retirada hasta pasa que a quien ya no conduce nada le suena el celular en un acto público mientras pide que lo escuchen y hasta ocurre que lo abandonan explícitamente quienes le guardaron un respeto también insistimos con esto no político ni privado ni de investidura sino de negocios que en lo corporativo Macri no supo ni tan solo garantizar en un punto. Es decir zafaron y muy bien el sector financiero y el agro pero muchas de las grandes empresas terminan añorando el populismo que las ponía gorilamente nerviosas sin dejar de ganar plata a Valdes. Volviendo y sin embargo debe verse que a poco de andar el romanticismo y la movida única que entronizarán a los Fernández bueno chocarán se toparán contra las restricciones de una herencia auténticamente inédita. Esto también repetirlo sigue siendo tan agotador como certero pero ahí es cuando cobrará cuantía acordarse de que se estuvo peor realmente peor. No es lo mismo no será lo mismo que en 2015 al retirarse del kirchnerismo porque entonces nadie votó a Macri por estar mal la economía o su economía. Se lo votó porque una tan potente como estrecha mayoría sucumbió ante el infernal aparato de propaganda que hizo mirar a la corrupción estatal como un elemento decisorio de los males argentinos hizo confiar en un bandido como el salvavidas en el odio de clase como motor y en el egoísmo del esfuerzo personal como solución colectiva. Por favor todo nutrido por las características sociales quede claro porque los aparatos propagandísticos las estrategias el marketing se pueden inventar pero no sirven un pito si no se montan después sobre aspectos estructurales y coyunturales preexistentes. Cabe suponer que ese estigma de apoyar de aplaudir de haber apoyado de haber aplaudido a quienes prepararon la soga para ahorcarnos es una lección temporal pero lección al fin. Cabe suponer que algo se aprendió de hecho ya hay un resultado electoral siempre y solo por ahora acerca de a donde conduce el zorro cuidando de las gallinas. No se sabe mucho sobre los primeros pasos que darán los Fernández a no ser por unos nombres precisos que integrarán el gabinete por la renegociación inevitable de la deuda externa y por la búsqueda de consensos inmediatos. Sí que Alberto y Cristina son una unidad conceptual lo que se lee y escucha sobre realidades o fantasmas de enconos camporistas piqueteros y movimientos sociales que serán una amenaza constante disidencias acerca del rumbo general todo eso son operaciones son producto de opinators desconcertados de esas varias espadas de la militancia oficialista que han descubierto de la noche a la mañana que ni Macri ni su equipazo tenían mérito alguno para conducir la derecha lúcida que no existe no hay encontronazos entre la líder de los votos el presidente entrante y claro el futuro gobernador bonaerense nada menos reacción contra el hambre popular reactivación del mercado interno de alguna manera tejido con el conjunto de los mandatarios provinciales clave y pacto de algún tipo con los actores económicos concentrados ni milagro ni desmesuras retóricas ni tampoco el adelanto de especificidades técnicas que continúan estudiándose además para que para que se los coman crudos no será seguro cómo seguirá pero sí que empezará de esa forma y que no hay otra receta eventualmente eficaz según las condiciones subjetivas de correlación de fuerzas en otras palabras que cabe pretender de los Fernández el liderazgo ecuménico contra el neoliberalismo o mejorarle un poco la vida y las perspectivas a la gente a una mayoría de la gente tal como lo hizo una administración de 12 años ante la que nunca nunca se acabará el arrepentimiento por haberla abandonado el arrepentimiento de los Fernández de los Fernández de los Fernández